¡Hola! ¿Cómo están habitantes del planeta gamer? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de LEGO Star Wars The Force Awakens Y continuamos en el punto donde lo dejamos en el episodio anterior Ahora mismo ya puedo fijar las coordenadas a la siguiente misión Pero vean lo que me acabo de encontrar por andar explorando acá la zona Acabo de encontrar un LEGO de color morado, que es lo que más da Son de los LEGOs que más, este... más puntos dan No sé cuántos valgan, creo que vale como 100 o algo así Pero son muchos, son muchos, no, vale como mil, algo así Algo por el estilo, ¿no? Aquí por qué dice que necesito a Luke, tengo yo su espada, debería funcionar también Pero creo que no, así que vámonos directamente ¡Uh! Un LEGO azul, también lo ocupo Este LEGO azul vale por mil, ¡ah, no! Entonces el morado vale por diez mil ¡Válgame! Bueno, continuamos con la historia Vamos a ir al planeta... base Starkiller ¡Uf! Ok Capítulo 8, sabotaje de la Starkiller ¡Ja, ja! ¡Por fin va a comenzar lo bueno! ¡Que comiencen los guamazos! ¿Cómo vamos a entrar? Sus escudos tienen una frecuencia de actualización Mantiene a raya todo lo que viaja más lento, ¿verdad? ¿Haremos el aterrizaje a la velocidad de la luz? Bien, Chuy, prepárate ¡Ja, ja! El aterrizaje a la velocidad de la luz ¡La estoy nivelando! Aguas, aguas, aguas ¡Que le hayles! ¡Uy! Yo le avisé Yo le avisé y no se quitó Va el golpe, va el golpe Y no se quitó, así que eso ya no es No es bronca mía Pobre mono, se lo desguanzaron de un guamazo Y el halcón milenario creo que ya valió caca No creo que prenda después de eso, eh No creo que encienda después de eso Ok Todos trajeron abrigo, menos yo Gracias, eh, gracias ¿Ah, sí? ¿Tienes frío? Hay un túnel de desechos por allá Podemos entrar por ahí Ajá Hay robots espías Bueno, hay robots sentinelas Necesitarán más que pintura para reparar eso ¡Droides sentinelas! ¡So! Robots sentinelas o droides sentinelas, lo que sea Y si lo Oh, y si lo poncho así ¡Balazo! ¡Toma! Dos de cinco Órale Entonces cada vez que salgan Los voy a tener que ponchar para que se Para que se caigan, ¿no? Aquí tengo algo No sé para qué sé exactamente Pero tengo algo Y esto es un carrito Creo que es un carrito ¡Sí, mira! Es un carrito No sé de qué sirve, pero Pero Alguna función le voy a encontrar Vamos, vamos, vamos Vamos Creo que era para eso, ¿eh? Creo que nada más era para eso, mira Fin Bueno, tan solo Arma el coleccionable Y listo Llevamos uno de diez Carajo, son muchos, ¿eh? Son muchos los que se tienen que conseguir A ver, ahora este carrito ¿Para qué más me sirve? Para aplastar acá Y acá Y acá Y acá Y acá Y acá, ¿no? Creo que nada más era para eso Bueno Fin te toca ¿Crees que puedes cortar esto? ¡Hombre! ¡Que sí puedo! ¡Ja, ja! ¡Que sí puedo! Mira Como mantequilla Como si fuera mantequilla Con cuchillo caliente Ahora esta cosa Que se cayó ¿Qué es? ¿Son piezas de algo? Creo que sí, ¿eh? El sector 47 está por ahí Y si son piezas de algo ¿Eso significa? Detrás de la gran roca Si significa ¿No? Pues de hecho no significa nada ¿Nada más tengo que entrar ahí? ¿O qué? Ah, no Tirar esta cosa de acá Ya vi Debe haber algo aquí Que nos sirva Claro Lo mismo pensaba yo ¿Sabes qué construir? Pues no Pero Algo se les ocurrirá ¿No? Se construyen en automático Un cañón ¿Quién está de encima? ¿Tú o yo? Eh, Chuy Que es el más gordo Y pesado Digo, sin ofender ¿No? No es discriminación Pero sí, Chuy Eres el más gordo Y el más pesado No, no está pesado Nada más está pachoncito Digo, no está gordo Nada más está pachoncito Eso es todo ¿Tienes explosivos? ¡Claro! ¡Mira! Y aparte tengo un brazo De beisbolista Que te zurras, ¿eh? Tengo un brazo De beisbolista Que te cagas En el momento En el que lanzo ¡Ve qué puntería! ¡Uh! ¡Uh! Mira Mando una bomba hacia allá Y acabo de matar A un soldado Que estaba en la parte de abajo Ustedes no saben ni cómo Pero yo lo hice Porque tengo Una puntería perfecta Una puntería Excelente Impecable Rómpele, Chuy Rómpele Rómpesela Al robotcito ese Bien Ahora tú le jalas Y ahora Tú le jalas Entre los dos Eso Pura fuerza ¿Y qué es eso Que se va a caer? Una escalera ¡Wow! ¡Wow! Una escalera ¿Quién lo hubiera imaginado? Yo hubiera esperado Un trampolín O algo Es poco común Que te den Algo Algo lógico ¿No? Normalmente siempre te dan Cosas ilógicas Chuy Ahora sí necesitamos Tu fuerza bruta Más bruta Que fuerza Pero fuerza A fin de cuentas ¡Ándele! ¡Jalonzote! ¡Uy! ¡Cómo grita! ¡Cómo grita Chuy! Deberías dejar de morir Hasta que salgamos De la zona de avalanchas Sí Sí Chuy Deberías de dejar de ¡Uy! ¡Se cae! ¡Se cae! ¡Se cae! ¡No te caigas Finn! ¡No te caigas! ¡No te caigas! Eso Se agarra Se agarra Se agarra ¡Uy! Un sentinela 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 destruido Bien Sentinelas Y todos estos se mueren ¡Todos! 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 ¡Toma! 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 ¡A todos se los carga el payaso! ¡A todos se los carga! ¡Bien! ¡Los acabo de salvar la vida! ¡Les acabo de salvar la vida Con la pistolota esta! ¡Ándele! Y por si fuera poco Le alcancé a meter un espadazo Ese monito ¿Qué? ¿Qué? ¿Tienen muchas ganas? De veras Muchas ganas tienen Acá creo que Puedo ensamblar algo Con esto No De hecho no Pero complete algo ¿Eh? No Si puedo ensamblar Estoy diciendo que no Pero de hecho si ¡Ay! ¡Ay! No lo vi Bueno Se lo carga Por mi mejor Yo tenía ganas de matar Pues No pasa nada Yo que tenía ganas de matar Y el que me provoca Pues todo está perfecto Rompelo con tu espada No, no se puede ¡Oh rebelde! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tontos de la resistencia! ¡Ah, sí! ¡Qué clase de batalla! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! Ríanse mientras puedan ¿Eh? No necesitan saber Lo que pasó Ríanse mientras puedan Ahorita Van a dejar de burlar De estos tipos A ver, acá Puedo armar algo aquí Que no sé exactamente Para qué es ¿Esto para qué es? ¿Es un arma? Sí, de hecho Es un arma Pero ahorita no me sirve A ver, vamos a armar Oh, aquí atrás También puedo armar algo Pero creo que Lo que me va a servir Ahorita es esto Un hombre de nieve ¡Válgame! Un hombre de nieve ¿Y esto como para qué? ¿Para qué carajos Estoy ensamblando eso? A ver, ¿esto qué es? ¿Un motoski? Este Ándale Esto sí puede interactuar Con este Una cosa de nieve Que no sé exactamente Para qué es Pero Supongo que Me va a dar Legos o algo No De hecho No me dio nada Entonces ¿Qué es lo que hay que armar? Así con exactitud Esta pistola Pues no hace nada La pistola Bueno, ni modo Ni modo Creo que allá No puedo llegar Así que Vamos a desactivar Ya la puerta Ya intenté armar Ahí esas cosas Pero supongo Que ellos no son Los que pueden llegar Hasta ahí Ya Tumbé esto Se activa Una especie de garra Y Se abre la puerta Aunque me gustaría Desactivar esta Para partírsela A estos monos Que ya me cayeron gordos Pero ni modo No se puede Y cuando no se puede Pues No se Oh, igual si puedo A ver Tú el Jedi Ven para acá Tú el Jedi Ven para acá Que a lo mejor Tú sí puedes Partírselas Y vengarte Por nosotros Que se están burlando Y no podemos hacer Nada al respecto Armar Esto Bien ¿Y ese ganchito ¿Y ese ganchito Como para qué? Andale Oh, es para dejarme caer Como en tirolesa Ahí les voy Por Esparta Uf, se la partió Uy, se la partió Ah, sí, toma Cinco de cinco Completado Completadísimo ¿Qué digo? Completado Completadísimo Finn ¿Dónde estás? Finn es el que les va a llegar Por atrás Mira, así de Hola, sorpresa Sorpresa ¿De quién se estaban riendo, eh? ¿De quién se estaban riendo? Monos estos Monos estos Se la rajo Al generador este Y ya Se abre la puerta De nada, señores De nada Pasen ustedes Están en su casa Pueden pasar con confianza, eh Ya los maté a todos Ya los maté a todos Aquí necesito a alguien chaparro Y no lo tengo Así que Seguiré avanzando Rompe, rompe, rompe Y agarra legos Oh, mira Un árbol de navidad Uh Un árbol de navidad Usted estaría bueno para diciembre Pero No estamos en diciembre Esta es la única forma de subir ¿Qué suena? Oh, creo que este chubaca Lo puede destruir, eh Para que no lo... Enséñales tu brazo de oro, Chuy Ándale La pura puntería, eh La pura puntería de chubaca Ahora armas Porque chubaca no sabe armar cosas No sabe Pobrecito Nunca le enseñaron No fue a la escuela Y con esto Rápido ¿Qué pasó? Se ha desconectado Oh, me lleva al carajo Bien, otra vez ya tiene pila el control Malditos controles de Xbox Que todavía usan pilas ¿Quién en este siglo utiliza pilas? Gracias, Microsoft Gracias por no incluirle la batería recargable Al... Al control de Xbox One Gracias Ahora allá arriba Construimos Debemos desarmar la fuente de poder Luego de usarla Y unir los cables con las piezas Ah, caray O sea, ¿cómo? A ver Armo aquí, ¿no? Y luego Me paro aquí Le doy energía Luego la rompo Y antes de que se acabe la energía Lo mando para allá Mira, ahí va la cosa esa de energía Que va a pasar por allí Y problema arreglado Creo que ahí se la voy a tener que rajar No, no es cierto No, no es cierto Yo quiero utilizar mi espada Pero al parecer no No, hoy no es el día Ahora Aquí Me visto Me visto Me visto Así Y así Listo Hackeado el sistema Hombre ¿A poco no les da gusto Tenerme en su equipo? ¿A poco no? Las cosas se van a poner interesantes Uy, aquí es donde van a empezar Los trancasos Según lo que está diciendo Finn Según lo que dice Finn Aquí es el momento de la verdad Súbanse Y vamos allá Vamos allá Cinemática Claro Obvio Que una cinemática Es obvio Necesitamos una gran zanahoria Como sable de luz Ah, no De hecho no es cinemática Nada más es Me trasladaron hacia acá Y vamos en cuclillas Eso significa que Uy, disparale Híjole No le puede disparar La última señal de los droides Salió de esa montaña Muévanse Vamos agachaditos Quiere decir que no buscarán No hagan ruido, señores No hagan ruido Vamos así tranquilos Tranquilos Agachaditos Nadie nos ve Y mientras nadie nos vea Todo va a estar Necesito que me ayuden Yo tengo una máscara Yo tengo una máscara Antigases La utilicé en el segundo capítulo Creo O en el tercero Pero yo me acuerdo Perfectamente que tengo Una máscara Antipego Ajá Ajá Uy, creo que ya me cacharon Ah, no No es cierto No, no es cierto No se asusten Nadie me ha cachado Todavía Nadie Nadie Ni me van a cachar Creo que este es el elegido Muere Anda Y aquí Necesito al Chuy Para que le jale Y si no tengo a Chuy No me queda más que irme agachadito Y dejarme caer por aquí Y esta cosa romperla Y a estos monos matarlos Antes de que le avisen A sus compadres Listo 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 Eh, eh, eh Que comience la fiesta Aquí armamos Una banderita Ah, una banderita De la rebelión Esta llave La tengo que poner Justo aquí Y con esto Cerramos La fuente de los pedos Digo, la fuente de los gases Listo Ya pueden pasar Ya no hay pedo Ya no hay pedo Ya pueden pasarle por ahí Señores Si quieren, digo Si quieren Si no, no Chuy Te ocupo aquí abajo No, no es cierto De hecho no, Chuy De hecho no Me acabo de equivocar Ya la cagué A ver Suele, suele, suele Es de este lado Aguas, nada más que no te vea La pistolota Esa Porque créeme que si se anda Reventando de un disparo Eh Así que Yo te recomiendo Que no te vean Y no grites Bien No grito No gritó el Chuy Y eso es buena señal Una navecita De señuelo Ah no Fue para voltearla Para voltear la torreta Ah, ya tengo un poquito Cansada la garganta Saben Porque este episodio Sabrán que lo estoy grabando Inmediatamente Después de la anterior Como ya les había dicho Pues estoy adelantando Unos cuantos videos Para tener Eh De reserva Para Porque voy a Estar ocupado unos días Y no voy a poder Grabar videos Así que No quiero que se quede El canal sin contenido Y para que tengan contenido Estoy grabando Ahorita Varios videos A ver Vamos acá Vamos acá Eh No No Andale Ding 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 Me saque la loteria Ya lo encontre El lugar correcto Y exacto Disparale Disparale Han Solo Bien Bien ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Una llave ¿Qué carajos? Ah Ok Y era para liberar Acá el agua Y que se congelase Y que se cayera Han Solo Y se muriera Y se convirtiera En un montón de leguitos Para eso era Para eso era esto Ok ¿Por qué esta agua Si se congela Y esta de arriba ¿Dónde esta Finn? Finn ¿Qué andas haciendo allá Hombre? No puede ser posible Que esté allá distraído Mientras Han Solo Y chulo Míralos Ya van de regreso Ey señores ¿A dónde van? Es de este lado Míralos Míralos Cómo caminan Por la orillita A ver Jálale Yo te ayudo Yo te ayudo Finn No te apures Fuerza Fuerza Eso es Eso es Ahora este hielo Cómo lo derretimos Chuy ¿Tú puedes? ¿Con una bomba? Igual con una bomba Chuy puede No olvídenlo No se puede Necesito un lanzallamas A fuerzas Lánzale Una, dos, tres, cuatro, veinte Ochocientas bombas Pómalas Se lo reventó Se lo reventó Con un extintor ¿Por qué? ¿Eso cómo fue que sucedió? No entiendo Posiblemente Posiblemente A ver Dispárenle Dispárenle Que estoy a punto de conseguir El 100% de los Legos Y sin esfuerzo Así que Voy a tratar ahorita Sé que Les había dicho que no Iba a entretenerme en eso Pero Oye Ya cuando estoy tan cerca De conseguir El 100% de los Legos Pues Qué mejor Qué mejor Finn Tú puedes ¿No? Tú puedes darle acá A ver Dale Dale Hackeale Pon tus códigos Esos locos De De la primera orden Códigos locos De la primera orden Uno Eso Hackeado Voy a tomar Un poquito de agua Y aquí tenemos Un centinela Que se acaba de Descuajeringar Todito Así que A ver Voy a buscar por acá A ver si hay más Legos Sueltos por algún lado Por aquí Aquí hay más Legos Aquí hay un coleccionable Creo Una banderita Bien Justo una banderita Lo que necesitaba Banderita Te necesitaba Estos me los llevo ¿Dónde más hay? ¿Dónde más hay? Creo que aquí ya es todo Pero igual con esos dos Legos azules Que están en la parte de arriba Ya junto El 100% De mis Legos Podría ser No lo sé Uno nunca sabe Uno nunca sabe Y no está de más Intentarlo Uf Ese de arriba me falta Ni modo A ver Vamos a armar esto Hacia acá Primero Brincale Brincale Ey los Legos Los Legos Importantísimos los Legos Ve 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 Estoy a nada de juntar el El 100% Seré millonario Muy bien La otra también Ok Ok Rómpele Chuy Rómpele Y tú Han Vas a tener que armarlo De aquel lado Y me libera más Legos Todavía Y con ese azul Que está en la parte de arriba Es el 100% ¿No? ¡No! ¿Para qué sirve un conducto de reboce? Faltó nada Para el 100% Como sea Adivinaré Ahí están Ahí están Esos Será mejor que no haya una dianoga ahí Esos dos Deben ser el 100% De lo que yo necesitaba Ve 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 ¡No! Se metió Chewbacca ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Estuve cerca El arma estará cargada En 15 minutos señor ¿Qué pasó? No puede ser ¡Chuy! ¡Te odio! ¡Te odio Chewbacca! ¿No agarraste los Legos Que estaban ahí Con esos? Hubiésemos juntado El 100% ¿Qué buscas Finn? ¿Cuál era tu trabajo Cuando estabas aquí? Limpieza ¿Limpieza? ¿Y por qué sabes Cómo desactivar los escudos? No lo sé Solo vine a rescatar a Rey La gente cuenta con nosotros La galaxia cuenta con nosotros Solo Lo resolveremos Usaremos la fuerza Así no funciona la fuerza Ya había la coronela O la generala No sé qué sea Coronela Generala Ahí está El 100% de los Legos Todavía puedo Está bien Chewbacca Te perdono Te perdono Solo porque Juntando estos Ya tenemos el 100% ¡Ahí está! Soy un Jedi Soy un Jedi de verdad Un Jedi de verdad Yo quiero ser un Jedi de verdad Soy de verdad Un Jedi de verdad Un Jedi de verdad Soy de verdad Un Jedi de verdad Vamos Han Vamos Canta conmigo Soy de verdad Un Jedi de verdad Soy de verdad Un Jedi de verdad Soy de verdad Un Jedi de verdad ¡Y mata! ¡Y mata! ¡Y mata! ¡Y mata! ¡Y mata! ¡Y mata! ¡Y bien! ¡Bien! 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 Tú sí sabes. Tú sí sabes, Canso. A ver. El muro de ahí es delgado. Puedo atravesarlo hasta los barricones. Ajá, pero... Pero... Podríamos hacer eso. O... O armar de este lado. Que también se ve que hay algo importante. Y que Chuy lo puede jalar. Chuy. Chuy. Te ocupo, Chuy. Te ocupo de este lado. Chuy. Jálale. Acá hay. ¡Ah, no! Es un botón para activar un elevador. Válgame. Entonces, para esto necesitamos a... No funcionará. Debo conseguir un caso de Stormtrooper para pasar la inspección. Pues no nos mires. No trajimos uno. Un caso de Stormtrooper. O de lo que digan. A ver, rompe. Rompe. Aquí hay un coleccionable. ¿Cómo alcanzar esa cosa? A ver, esto definitivamente no. Esto definitivamente no. Yo rompiendo todo. A ver, aquí horas le atino, ¿no? A ver. Súbete. Súbete. De fin. Eso. Ahora subes acá. ¿Qué? ¿Qué está haciendo? A ver, fin. A ver. Algo no está pasando. Ándale. Aquí sí. Y luego... Rompo esto, creo. Si no me equivoco, rompo esto. Y luego lo armo... Aquí justo en este lugar. Y ahora sí, aquí necesito a Chewbacca. Le jala con fuerza. Ah, no. De hecho, nada más es jalarle hacia atrás. Me uno. Cambio a Finn. Él brinca de este lado. Luego cambio a Chuy. Que le va a empujar. Bueno, más bien lo va a soltar. Regresamos con Finn. Brinca hacia arriba. Hacia arriba. Y todo salió perfecto. ¡Hola! Muere. Gracias. ¿Qué? ¿Dónde estoy? ¿Qué? Oh, ok, 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 ok. Ya entiendo. Esta puerta... Me transporta allá arriba. Ok. Ya pueden subir todos, eh. Si quieren subir, los invito. Ya pueden. Ahora acá. Oh, espera, espera, espera. Antes de que hagas eso. Aquí hay algo que se puede hacer. No sé cómo. Pero acá... Oh, también te puedes subir por este lado. Ok. Es inútil, pero se puede hacer. Dale vuelta. Dale vuelta. Y abrimos esta puerta. ¡Escencia! ¡Alguien debe mis pantalones! Estos encuerados. A ver, ¿cómo le hacen para pelear sin sus pistolas, babosos? Ya esta espada tengo y ustedes nada. Encuerados los señores. Dijo que necesitaba un casco de no sé qué trooper. Y aquí hay cascos. ¿Por qué no va a agarrar simplemente uno de esos y ya? No funcionaría así. Agarrar un casco cualquiera y listo. Yo digo que sí, pero no sé, Finn. Es el que sabe de estos asuntos, ¿no? Armamos. A ver, aquí en el jacuzzi. Una tabla para saltar. Poin. Poin. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y me suelta Legos nada más. Creo que esta cosa solamente se trata de que me suelte Legos. Y ya. Brincando lo suficiente. Brincando lo suficiente. ¡Ya me aburrí! A ver. Esto ya no me... Ya no me... Ya no se me hace divertido. Vamos a armar mejor de este lado. Y esto es... Para cambiarme de ropa, tal vez. Sombrero mexicano. Mira un sombrero mexicano. Pónganme un sombrero mexicano. Claro que sí. Mira, mira, mira. Iñor. 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 ¿Por qué piensan que los mexicanos todos usamos sombreros de esos? No entiendo. ¿Esto qué es? Es una peluca de la princesa Leia. Y este es el casco. Bueno. Lo que yo dije hubiera sido más fácil agarrar uno de los que se cayeron allá atrás. Pero... Al parecer les gusta complicarse la vida, ¿no? Les gusta complicarse la vida. En serio que tengo la voz bien cansada ya. Me pica la garganta bastante. Y necesito descansarla por un momento. ¡Hola! Soy un trupel. Ábreme la puerta. ¡Gracias! ¡Qué amable! Esto se carga. Tengo la puerta abierta. Tengo mi casquito de no sé qué trooper. Casquito de no sé qué trooper. Y podemos seguir avanzando. Síganle. Con confianza vienen conmigo. Uy, aquí ya se van a armar los balazos, ¿eh? Mira, este tío anda whatsappeando en vez de poner atención en el camino. ¡Tómela! Le decomisaron el teléfono por andar de baboso. ¡Ja, ja, ja! ¡Ey! Pero ¿a dónde va esa tipa? Es la que yo estoy buscando. Ahí es a la que necesito. A ver. ¿Habrá que encargarse primero de todos estos sopengos? Y luego ya. Todo lo demás. ¡Uh, jule! Se acaban de reventar al amigo Finn. Se acaban de reventar al amigo Finn, así que... Todo de la izquierda. Se cubre muy bien. ¡Ajá! ¡Ajá! Se cubre muy, muy, muy bien. Pero mira. Pero mira, mira, mira. ¡Mira, mira! ¡Nada más! ¡Mira nada más! ¡Qué velocidad! ¡Qué power! ¡Qué puntería! ¡Nada más qué puntería! A ver. ¿Puedo jalarle desde acá? ¿No? Pero desde acá, mira. ¿Puedo reventarme a este mono? Y luego caminar hacia acá. ¡Toma, toma, toma! No, no puedo hacerle nada. Pero avanzar. ¡Ah, caray! No puedo avanzar. ¿Te ves? ¿Puedo jalarlo desde acá? Es que, miren. Acá. ¡Ándale! Sí llegó hasta allá. Oye, estuvo... No sé... No sé si así tenía que hacerlo. Pero estuvo complicado hallar cómo jalar esa cosa, ¿eh? Por eso vieron el corte en el video. Por eso vieron el corte en el video. Porque yo pensé que me tenía que acercar más. Y no se podía. Así que, bueno. Lo bueno es que ya salió. Ya jaló este asunto. Muere, 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 muere. A mí no me disparas, ¿eh? A mí no me disparas. Faltan cinco. Faltan cuatro, creo. Cuatro. Joder, me están disparando. Me están dando. Necesito a Chuy. Chuy, tú eres el de las bombas. Lánzales. Lánzale a ella. Bien. ¡Eso es! Se destruye el puente y... Ya nos reventamos a los cinco que faltaban, ¿no? ¿O qué? ¿O cuántos siguen faltando? A ver. Necesito aquí a Han Solo, creo. Han Solo. ¡Han Solo! Hola, Han Solo. ¿Dónde estás? Ándale. A ti es el que te ocupo. No sé si se escucha, pero... Mi voz ya no aguanta... No aguanta mucho más. Espero que este capítulo ya no... Eh, yo pienso que ya después de esta batalla... Se va a terminar esto, ¿eh? Jálale. Y luego Finn. Jálale tú también. Jálale. Pero allá. ¡Ay! ¡Te reventaron, Finn! ¡Te reventaron! Ten cuidado, hombre. Ten cuidado. Jala. 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 Listo. Problema solucionado. ¿No? Creo yo. Creo yo que problema solucionado. ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Me dieron una medalla? ¿Acaso? Creo que sí, ¿no? Me dieron como una especie de medalla. No sé por qué. Pero me la dieron. Y todos ustedes se mueren. ¡Se mueren! ¡Se van al carajo todos! Todos. Ahorita mismo. Todos se los llevan carajo. ¡Ugh! Que se mueran. Muere. Listo. Eh... Ahora hacia acá. ¿Cuánto sonido de disparos, eh? ¿Quieres hacer los sonores, Chuy? ¿Cuánto sonido de disparos? ¡Oh! ¡Morarse a todos! Listo. La capitana Phasma debe estar por aquí. El fin de pronto se volvió loco. ¡Jalaré! ¡Oh! ¡Cuánta fuerza! La capitana, ¿qué? ¡Uy! Se le cayó. Debí adivinar que solo eras un vil traidor. Pues... No mencionaste que fuera tan amiga tuya, Phil. ¡Pues! ¡Qué buena onda! ¡Uno menos! ¡Otro menos! Lo bueno de Chewbacca es que el de un solo balazo se los tuerce, mira. Ahora... ¡Tienle a ella! ¡Dale, dale, dale! ¡No puedo! ¿De veras? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uno menos! ¿Qué? ¡¿Qué?! ¡Se desguanzaron al pobrecito de Chewbacca! Solo quedó su parte superior del cuerpo ahí... ...puesta. Bien loco. ¿Qué va a hacer esta mona? ¿Pero cómo le hago para matarla a ella? ¡Oh, creo que... ¡Ya, ya, ya vi! ¡Ya vi, ya vi! ¡Sí, sí, sí! ¡Claro! Tengo el brazo. El mejor brazo de las ligas mayores. Ya me la reventé una vez. ¡Nunca lo lograrán! ¡No evitarán que la base salga y le dispare! ¡Ya me la reventé una vez! ¡Una más! Y todo saldrá perfecto. ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Asómate! ¡Abre la compuerta esa! ¡Vamos a dispararle a este! ¡Luego a este! ¡Luego a aquel! ¡Ja, ja! ¡Ahora sí ya no me hacen nada estos babas! ¡Ahí va! ¡La bombita! ¡Ahí va! ¡Sí, sí, sí! ¡Ya me encargué, Hansolo! ¡Tampoco me presiones, eh! ¡Está bien que parezco animal! ¡Pero tampoco soy tan bestia! ¡Sí, sí entiendo lo que tengo que hacer! ¡Ustedes son míos! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ya se enojó! ¡Uy! ¡Ya se enojó! ¡Pero menos mal que sé perfectamente qué es lo que tengo que hacer! ¡Vamos a deshacernos de este! ¡Luego de este! ¡Luego de este! ¡Uy! ¡Ese misil por poco y me da, eh! ¡Ahí están! ¡Ahí están! ¡Menos misil! ¡Bien! ¡Se tiene que asomarlos! ¡Ahí están! ¡Uno menos! ¡Otro menos! ¡Sí! ¡Bien! ¡Uno menos! ¡Perfecto! ¡Ahí está la otra! ¡Ahí está la otra! ¡Híjole! ¡Por poco y le doy! ¡Por poco y le daba la otra de una vez! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Levanta! ¡Levanta tu armita! ¡Levanta tu armita! ¡Levanta tu armita! ¡Anda! 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 ¡Levántala! ¡Levántala! Estoy a punto de darle Igual hasta le podría dar desde aquí ¿Quién sabe? ¿Quién quita y si le puedo dar desde aquí? Bueno Mientras esos misiles no me den Todo estará bien, ¿no? ¡Vamos! 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 ¡Ese es el loco que no se deja matar! ¡Este es el loco! ¡Ahí está! ¡Listo! ¡Listo! ¡Reventada la capitana! ¡Sujétalo, Chui! ¡Uff! ¡Uff! ¡Soy más fuerte que tú! ¿Hasta crees que vas a poder con un Chui? Con Chewbacca ¡No puedes! Me llamo Finn Y yo mando ahora Yo mando ahora a Phasma ¡Ja, ja! ¡Hazlo! ¿Qué? ¿A dónde la llevan? No estoy tan estúpido como para creer que eso será fácil No estoy de acuerdo De hecho, sí va a ser muy, muy fácil, ¿eh? ¿Quieres que te vuele esa cubeta de la cabeza? ¡Baja los escudos! ¡Oh, hey! Creo que ya ganamos ¿Un copo de basura? ¿Un compactador? Síguelo aquí ¡Suéltame! ¿Cómo te atreves? ¡Ándele! No hable No tiene derecho, ¿eh? Usted no tiene derecho a opinar en mi presencia ¡Ah! Se acabó este capítulo Sabotaje De la Starkiller Nivel completado Juego libre Desbloqueado Y hasta aquí Voy a dejar el episodio Del día de hoy Un grandísimo like Porque otra vez Juntamos el 100% de los Legos No se olviden de dejar su comentario Compartan los videos con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que estén al pendiente De todo lo nuevo Que se vaya subiendo al canal Yo me despido Y nos vemos la próxima ¡Chao!